Descargá BIT y obtené 84% de ganancia en cada viaje. Para eso sí cobran, vean señores, vean qué clase de porquerías, vean qué clase de porquerías de trabajo hacen aquí, vean el peligro para las llantas, vean, pero aquí si no viene nadie, aquí si no viene nadie a publicar nada de esto ni a ver estas cochinadas de trabajos que hacen. Ida, la llave del progreso.